Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Te sigo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Here David Te canto para ti Te quiero en mi cuarto Que me tiene preso Que me tiene preso Que me tiene preso Y no me lo anexo Yo lo anexo Yo lo anexo Her David Her David Me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime donde Si ella se insulta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Más peoria mostro Más peoria mostro Te cantas para ti Más peoria Eres mi princesa Me tienes loco De los pies y la cabeza Más peoria Más peoria Eren tú mi princesa Me tienes loco De los pies y la cabeza Más peoria Más peoria Más peoria Dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, mas me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya Cuando quieras volver, no creo que estaré ahí esperándote, y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo, contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay como extraño tus ojos que iluminan, las cosas que al oído me decías, tus labios eran poesía Ven mami pégate, dale devórame, sudados piel con piel hasta el amanecer Ven mami pégate, dale devórame, sudados piel con piel hasta el amanecer Si te preguntas en la cama, quien te puede complacer, estas solita, bien solita y no sabes que hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender, guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar, donde nadie nos vaya a pillar, porque con esa forma de bailar, tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar, suelta tu instinto animal, pensé que te puse a pensar, tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mi, te gusta y así poderlo sentir, te gusta corromper mi mente, es el momento y el lugar donde voy a Ven mami pégate, dale devórame, sudados piel con piel hasta el amanecer Ven mami pégate, dale devórame, sudados piel con piel hasta el amanecer Si te preguntas en la cama, quien te puede complacer, estas solita, bien solita y no sabes que hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender, guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar, donde nadie nos vaya a pillar, porque con esa forma de bailar, tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar, suelta tu instinto animal, pensé que te puse a pensar, tu imaginación puse a volar Toda la noche ella me llama, diciendo que su hombre ya le engaña Ella quiere curarle la hazaña, por eso anda buscando una venganza Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte, dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo, ya me quedo sin aliento Dime cómo puedo, cómo puedo hacer para olvidarte, cómo paso un día sin pensarte, sin recuerdo, sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora, vive luego y te enamora, y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami, que se siente bien caliente Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo, ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Toda noche ella me llama, diciendo que a su hombre ella le engaña Ella quiere descubrirle la hazaña, por eso anda buscando una venganza Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana, nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero por pensarlo, ya me quedo sin aliento Yeah, 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 sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Tranquila 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 Eh Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tu eres la que domina Dale que ella se prendió fuego, fuego Ey Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo las claves Escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo todas esas gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Oh 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 Si es que en el party te encontró Si se jodió Oh 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 Ey Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar Porque ya tengo la clave Escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Oh 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 Si es que en el party te encontró Si se jodió Oh 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 Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tu sabes que conmigo Siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tu sabes que conmigo Siempre la pasa bien Yo te quiero comer Mi amor Eh Ey Ey Herdavid, te encanta para ti Oh, no Herdavid Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Viene a mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quiere matar Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Vuelve, porque sin ti la vida se va Oh, vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sabes que yo soy pa' ti y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Tú fuiste y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh, no Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú no respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolver Yeah Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un aguacero Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un aguacero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Verdad, David Te cantar para ti Oh, no Para ti Tu, tu recuerdo como un, un aguacero Tu recuerdo, mi mamá Y tu, tu recuerdo como un, un, un aguacero Me dijeron que te acabas de dejar Quiero a que él te engañó Yo también quiero joder y vacilar Andar soltando igual que yo Ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balacera Porque ahora está de moda solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Má, yo no tengo grilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quiero y te lo meto Es mucho envidioso que tiran la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala Y no es un hombre para escribirle en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Esa vez no soy así, solo tú me haces rogar Pero soy cosa del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino En mi cerradura llena otra tu llave Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe que está pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen un sentimiento Ni un catorce de febrero Y es lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y es lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y ya me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balazera Porque ahora está de moda solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una balazera Baby, tú te haces pero serás mía Ya he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías Como un diablo estás comprometida Baby, tú te haces pero serás mía Ya he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías Como un diablo estás comprometida Ya no me hablas y yo no te he capido Yo canto para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no va con cualquiera No Verdad Oh Ahora está de moda estar soltera No Oh no Verdad Verdad Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby, yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie Como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Vierla y nada te hacía sufrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vierla y nada te hacía que perdonan No, no, no Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista se apodera Vierla y nada te hacía que perdonan En el David Oh Si yo me canse no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo Me mata el orgullo y sin poder hablar Ah, 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 ah Y sin poder hablar Ah, 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 ah Esta la hice pa' él Cuando la escuché yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien, esta la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lojecito tuyo, que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lojecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe a ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podría entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante de este Hoy quiero ser de tu marido Esta es la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta es la dice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sienten fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe a ver Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Ahora el mundo Eres David Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue el que se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Estamos claro y ya Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ves, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Qué locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó De haber sido yo Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven, cuéntale Valdemo al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Es una tortura No, locura Es una tortura No, locura Que de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Dime que de malo el querer besarte En cada mañana despertar contigo Dime que de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Era Gerdaid Te canto para ti Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala La nota en tu mente se acorrala Por la recibe y tira un par de balas A sangre fría No Gerdaid Triste en la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos hablarla todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos hablarle a todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Y este loco por ti se moría Y este loco por ti se moría Para las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti GERDAVIT Tienes lo que dicen que ya no te amo Nadie te lo hace Nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso Nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé es que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar Oh dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé es que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego a esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Pedri de la muerte Y yo la conocí cuando yo te he convertido Dijame sentirte Oh no Oh no Oh no En mi habitación Oh no Pedri de En mi habitación No, 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 no Tal vez fui yo quien no te dio la noche entera, tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas, tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí, no encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro de lo que yo siento y te lo juro algo me dice que no volverás Y de eso no habrá más de atrás Estoy seguro de lo que yo siento y te lo juro algo me dice que no volverás Y de eso no habrá más de atrás No, 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 no Que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no venga más con esos cuentos mami Si desde un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvidó que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Me encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro de lo que yo sentí, te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro de lo que yo sentí, te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es como era porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y él no venga más con esos cuentos, mami Si soy de un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, oh, oh Que cantafundo para ti Oh, oh, oh Estoy seguro Oh, oh, oh Que no volverás, nadie marcha atrás Gerda y A sangre fría, no Gerda y Triste la noche si no estás, es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gergavid, te canto para ti No, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador Gergavid Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No, yeah Deja que te diga cosas al oído Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Si te pido un beso, ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh, oh Y después salvaje Oh, oh, oh Oh, no Jere David Yo canto para ti Oh, oh, oh Hey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Y es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol En mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido Hoy se le cazó al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez El David Te encanta para ti No Yeah Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Cuando te vayas nunca por favor Pero siempre tú serás mi sol, mi amor Escondida en un rincón Y volveré a tocarte Y me cuidarte Antes que se haga tarde Para ti Herdavid Tú me dejaste caer Uh-oh Llámale poca mujer Uh-oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh-oh-oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh-eh-eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se reía ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer romper el corazón Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer, uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me es fiel Eh, porque me buscas y me llamas, ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora, y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh, sos culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido, no tiene sentido hacer sufrir el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo Jero David, te canto para ti Oh no Oh, 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 oh Llámale por ti Oh no, no, no Eh, oh, oh, oh Llámale por ti Oh Yo no quiero volver cada vez Oh, 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 oh No, no Jero David Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jero David Dile que no puedo esperar Que nada a mí aguanto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Siento vacío el corazón Oh no Te escapas de mi blusa Así como si nada Te metes en mi alma Así como si nada Porque tú sí eres una nena malvada Que a mí me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal Que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero Y yo siempre estar Toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar Porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar Solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está A ella le dice Se me rompe corazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Y le dicen a rompe corazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Oh no Oh no Oh no Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que yo extraño su cuerpo Dile que yo extraño su cuerpo Dile que yo extraño su cuerpo Y ya estamos contra el reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no te pares Cuando te vi A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no te pones Cuando yo te vi a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita, yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita, yo le traigo lo que usted necesita Jardavid Te canto para ti Oh no, no Oh no, no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Ya no hay quien nos pare Jardavid Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo No mate la bebra Tú eres asesina Mételo en sazón Con este ritmo que domina No mate la bebra Tú eres asesina Mételo en sazón Con este ritmo que domina Báilame 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 Como si fuera la última vez Báilame Enséñame Ese pasito que no sé Báilame 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 Nooo Como si fuera la última vez Báilame Enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Y si el pueblo pide reggaeton Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaeton Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaeton Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaeton Porque yo le voy a dar Báilame Mujer David Como si fuera la última vez Te cuento para ti Enséñame Ese pasito que no sé Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo Aceléralo Sin miedo mami Muévelo Oh 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 Mujer David Báilame 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 Como si fuera la última vez Báilame Para que mueva la nenita No, 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 no Oh, 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 oh Que David Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente cuando tú ya lo sientas tan bien Y quieras callar yo te voy a hacer fiel Guardar este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Gerdavid Te canto para ti Oye mujer, sabes que tú Oye mujer, sabes que tú Que quiero tener Tu sabes que no quiero perderte Tu sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Y es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Lo de arriba que le incendió Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estés tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Incúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Lo de arriba que le incendió Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez New crucifix El baby Y canté para ti Díganse para ti Y Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Oh Después la noche volveré a tocarte Oh Y Para ti Kerdavit Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle